¡Hola! Mi nombre es Daniela y hoy les quiero hablar sobre Tim Burton. Timothy Walker Burton, o como muchos lo conocemos, Tim Burton. Él nació el 25 de agosto de 1958 en Bourbon, California. Actualmente tiene 62 años. Él es director de cine. Probablemente lo hayas escuchado dirigir algunas películas como Alice el País de las Maravillas o El Hombre Mano de Tijeras, entre otras. Su género es cine fantástico y cine de terror. Él desde pequeño le gustaba mucho dibujar y hacer bocetos, cosa que después de unos años, exactamente en 1981, Disney decide trabajar con él. Pero digamos que sus bocetos eran un poco extraños para Disney y nunca utilizaron sus proyectos o trabajos. Aunque después de un tiempo, Disney lo vuelve a contratar para hacer varias películas como La Ex-Facción de Dumbo o Alice el País de las Maravillas. Él, como cualquier director de cine, ha tenido varios desaciertos. Como por ejemplo, El Planeta de los Simios o Sombras Tenebrosas son una de las películas que duramente la han criticado. Ya que algunos piensan que en el caso de Sombras Tenebrosas convertirla en una serie, convertirla en una película, pues no era la mejor idea. Sin embargo, Burton quiso seguir adelante y creó varias películas que actualmente son muy buenas desde mi punto de vista, claro. Ahora yo les voy a hablar de una película llamada El Cadáver de la Novia. Tal vez esta película ya la hayan visto y por si no les voy a dar un breve resumen. Esta película trata de un chico llamado Víctor y de una novia muerta llamada Víctor. Víctor, un poco nervioso por casarse, decide irse a un cementerio a practicar sus votos con lo que iba a ser su próxima esposa. Sin embargo, resulta casándose accidentalmente con una novia muerta que se capricha un poco con él. Pero que después se da cuenta de que es mejor dejarlo libre y que se case con su comprometida historia. Ahora, esta película, al igual de que varias de Tim Burton, como El Extraño Mundo de Jack o Franky and Winnie, son películas que están hechas por Stott Moulton. ¿Qué significa? Que son una serie de fotos que cuando ya se ha tenido una gran cantidad de estas, lo que hace es que los muñecos o los personajes hablen, muevan o lo que sea que quieran lograr. Esta película demoró más o menos 55 semanas en grabarse, ya que era una película por medio de varias fotos. Aproximadamente 109 mil fotos o hasta más en varias escenas. No solo, no toda la película. Bueno, ahora, algunos detalles que noté y que de pronto Augusto nos quiso dar un pequeño mensaje es un poquito la diferencia entre la vida y la muerte. ¿A qué voy? En la película podemos notar al principio que son escenarios muy tristes, muy grises y como negros y blancos, como muy tristes. Y en la parte de los muertos es más como un lugar feliz, donde hay color, donde hay felicidad y diversión por todos lados. Ahora, de pronto lo que noté con estos dos diferentes fondos es que aquí los seres humanos sufren o les pasan muchas cosas malas y que cuando mueren ya es como que descansan y que ya no tienen que sufrir y preocuparse. Entonces ya son más felices y ahí se puede ver de pronto la inferencia de arriba y de abajo, mundo de los vivos, mundo de los muertos. Y también noté que al principio de la película, Víctor liberó una mariposa y al final de la película, Emily se vuelve una mariposa. Las mariposas, desde mi punto de vista, reflejan libertad, aunque algunas las secuestran de la libertad de las mariposas y que pueden estar en cualquier lugar o ambiente. Entonces siento que es como un mensaje algo curioso. También personalmente me gustan mucho las películas de animaciones y más las de Burton, me parecen muy diversas. Pero no solamente esas, sino las demás, como Charlie la Fabrica de Chocolates, entre otras. Burton para mí es un gran director de cine y muy bueno. Siento que tiene muchas ideas muy buenas de sus personajes y que como los pone como un poco terroríficos, pero a la vez algo divertidos, son muy buenas y que aunque a veces lo han criticado porque si lo han criticado bastante con el final de sus películas, siento que son muy buenas y me gustaría que dieran la que recomiendo o otras más como las que no hablé anteriormente. Y esto fue todo, gracias por ver este video. ¡Gracias!